Mía ya en el cine Y después Aunque no habían palomitas, pero bueno Ehm... Digamos que sí había Este... Pues bueno, ya me voy a acostar Ok Ok Bueno, creo que Ya se está estudiando el día, aunque está bien tarde Pero bueno, yo antes de ir a la escuela Se ve muy os... Se ve muy oscuro Porque me levanto muy temprana para ir a la escuela Así que bueno, este... Pues me voy a cambiar para ir a la escuela Porque si no, la última vez el profesor se enojó Que traía una ropa inapropiada Para la escuela No sé si esto se va a adaptar a la escuela Pero voy a traer esto Ok Creo que ya Sí, porque la cuarenta No está la más Porque este... Pues como hoy A ver, es que es suficiente Dicen que se va a cancelar las clases ¿Cómo así? Ay, yo me había cambiado Ay, que veo Ahorita Entonces pues Ay, pero a la hora A la mera hora Dicen que se va a cancelar Justamente cuando ya estaba cambiada Bueno Me voy a volver a poner la ropa de antes Otra Voy a checar Creo que la de antes Porque No la usé tanto tiempo Así que me la voy a poner Ok ¿En dónde está la camisa? Ah, creo Ah, no, es esta Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Ahora ¿Qué vamos a hacer? Bueno Es que la verdad Es que estoy muy aburrida Quisiera adoptar a alguien Pero como no hay nadie acá Entonces Bueno Sí, pero Todavía no hay nadie Ok ¿Qué puedo hacer? Ya sé Voy a ir a la piscina Porque casi no voy Y como esa piscina Es de todo Y de todo Y de todo Y de toda Entonces ya Me voy a ver momentum Vas ¿Iso? Stories ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué pasa? к ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo otro? No, es que no me decido Bueno, ya, creo que me voy a poner Este Ok Bueno Ay, ¿dónde está oscuro? Sí, es cierto Bueno, aprovecharé que está oscuro para ir a la cocina Ok Bueno, ¿quién hará esto? Me voy a subir un tocan Yuhuu Ay Sí, ¿qué? ¿Qué es lo que se da? ¿Con salas? ¿No puedes? Entonces tendré que ir desde acá Y entonces tendré que ir por acá Entonces tendré que ir por acá Ay, ay, ay Ay, ay